Hola niños, muy buenos días. Chicos, el día de hoy en el curso de matemática vamos a trabajar el tema de potencia. Vamos a ver cómo se trabaja una potencia. Para ello vamos a conocer los elementos, ¿ya? Ahora, ¿qué elementos compone una potencia? Así como la multiplicación, la división, tienen elementos, al igual también la potencia va a tener sus elementos. A ver, miren, esto es una potencia. Vamos a tapar esta parte y nos vamos a enfocar acá. Esto es una potencia. ¿Ya? Miren, el número que vemos acá, el número 2, va a ser nuestra base. Y este número pequeñito que estamos viendo acá, por encima del 2, va a ser el exponente, ¿ya? Y nuestro resultado final va a ser la potencia. Bien, ¿por qué está puesto acá 2 por 2 por 2? Fijémonos, la base, ¿ya? Va a ser multiplicada, ¿cuántas veces nos indica el exponente? ¿Cuánto nos indica en este caso? 3 veces, ¿ya? Quiere decir que voy a multiplicar 3 veces el número 2. ¿De qué manera? Así. 2 por 2 por 2. Ahí recién vamos a poder nosotros sacar el resultado. A ver, nos fijamos, ¿eh? 2 por 2 es 4. Ahora, este número 4, vamos a multiplicarlo por 2. Y 4 por 2 es 8. Ahí recién estamos teniendo nuestra respuesta, que va a ser nuestra potencia, ¿ya? Pero, antes de ver más ejemplos, vamos a pasar a algunas reglas que tenemos que tener en claro. La potencia nos dice que todo número elevado al exponente 0 es igual a 1. Salvo el 0, quiere decir que si acá tenemos nuestra base y va a ser elevado al exponente 0, como acá, 0, va a ser igual a qué número? A 1, salvo el 0, ¿ya? Ejemplos, miren, acá tenemos. El número que le pongamos, así sea grande, sea pequeño el número, ¿ya? Sea de una cifra o de tres cifras, si ven que está elevado al exponente 0, siempre va a ser 1 menos el 0, chicos, recuerden. A ver, miren, acá tenemos, 372 elevado al exponente 0 es igual a 1. Otro ejemplo, 92 elevado al 0 es igual a 1 también. Y 4 elevado al 0 también va a seguir siendo 1. Estos son algunos ejemplos. Voy a retirar esto y vamos a ver la segunda regla. ¿Qué nos dice la segunda regla? ¿Ya? ¿Qué debemos de tener en cuenta? Ahora, leemos la segunda regla, que nos dice lo siguiente. Todo número elevado al exponente 1 es igual a la base. ¿Cuál es la base? Este número que nosotros tenemos acá. Esta es nuestra base, exponente. No debemos de olvidarnos. Base y exponente. ¿Ya? Entonces, miren acá. Tenemos al 97 elevado a la 1. Y va a ser igual a la base. Igual al mismo número, vamos a copiar su misma base. ¿Ya? Entonces, acá también, 64 elevado al exponente 1 va a seguir siendo 64. 9 elevado a la 1 va a seguir siendo 9. ¿Ya? Hay que tener en cuenta estas dos reglas. Cuando es elevado al 0 va a ser igual a 1. Y cuando es elevado a 1 va a ser igual al mismo número, a la misma base. Ahora sí, vamos a pasar y vamos a leer un poco de cómo se lee la potencia. Vamos a aprender cómo se lee la potencia. Ahí. ¿Para lo tenemos? Bien. Comencemos entonces. Nuestra base, quiere decir, nuestro número que vemos acá, siempre se va a leer igual. 2, 2, 3, 4, 5, el número que le pongamos. Lo que tenemos que aprendernos, cómo se lee es el exponente. ¿Ya? Si vemos, tenemos ya cualquier base, digamos, aquí un ejemplo, 2. Y el exponente 0 se lee 2 elevado a la 0. ¿Ya? Nuevamente, 2 elevado a la 0. Ahora, si vemos que está elevado al exponente 1, 2 elevado a la 1. ¿Hasta ahí? Todo bien. 2 elevado a la 0, 2 elevado a la 1. Acá. Cuando vemos que el exponente es 2, ¿cómo se lee? Leemos el número primero. 3 elevado al cuadrado. Cuando vemos 2, se lee 2, perdón, 3 elevado al cuadrado. ¿Ya? Así, mira. Cuadrado, cuando es elevado al exponente 2. Cuando es elevado al exponente 3, se lee 4 elevado al cubo. Cuando vemos que está elevado al, mira, tenemos como exponente el número 4. ¿Cómo se lee? 5 elevado a la cuarta. Cuando vemos que el exponente 6, se lee 7 elevado a la sexta. Ahora, vemos que el exponente 7, 8 elevado a la séptima. Vemos que el exponente es 8, se lee 9 elevado a la octava. Y, si vemos que el exponente es 9, se lee, fíjense, 10 elevado a la novena. Y cuando vemos que el exponente es 10, 11 elevado a la décima. Hay que repasar nuevamente esto y tenemos que aprender. Bien, niños. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos. Esto lo vamos a poner por otro lado. Porque tenemos que repasarlo. Vamos a ver ejemplos. De cómo colocamos en forma de potencia y cómo desarrollamos. A ver. Primero. Bien. Vamos acá. ¿Qué nos dice? Escribe en forma de potencia. Quiere decir que nosotros debemos de escribir así. Esto es una forma de potencia. El número y su exponente. Perdón. La base y el exponente. ¿Ya? Eso debemos de escribir. Mira. ¿Cuál es la base? Es 7. Es 7 la base. Vamos a colocar 7. Ahora, el exponente viene a ser cuántas veces se está multiplicando el número 7. En este caso, estoy viendo 1 y 2. Entonces, va a ser 7 al cuadrado. Estamos escribiendo en forma de potencia. ¿Ya? Ahora acá tenemos, mira. ¿Cuál es nuestra base? Es el número 4. Vamos a colocarlo acá. Ya. Ahora cuento. ¿Cuántas veces se está multiplicando el número 4? 1, 2, 3. Entonces, va a ser 4 al cubo. 3 veces se está multiplicando. ¿Bien? Ahora vamos a desarrollar ejemplos de una potencia. Mira. ¿Cómo se desarrolla una potencia? Comencemos. ¿Hemos dicho cómo se desarrolla una potencia? Se multiplica la base cuántas veces te indica el exponente. Entonces, la base es 7. ¿Cuántas veces lo voy a multiplicar? Dos veces. Porque así me indica mi exponente. Voy a colocar entonces. 7 por 7. Ahora sí. Comienzo a multiplicar. ¿Cuánto es 7 por 7? Es 49. Fíjense bien. No se multiplica 7 por 2. No. El 2 es nuestro exponente. El 2 nos indica cuántas veces voy a multiplicar la base. ¿Ya? De esta manera se multiplica. 7 por 7. Ahí nos sale nuestro resultado. Vamos a ver otro ejemplo más. ¿Ya? A ver. Ahí tenemos un ejemplo. ¿Ya? Acá tenemos otro ejemplo. ¿Ya? A ver. ¿Cuál es nuestra base? El número 3. ¿Cuántas veces lo voy a multiplicar el número 3? Cuatro veces. ¿Ya? Para ello vamos a necesitar una hojita que nosotros podamos, donde podamos escribir. A este ladito lo voy a colocar. Porque vamos a hacer una multiplicación. Ya está. Ahora sí. Fíjense niños, este lado. Ya. Voy a multiplicar la base, que es el número 3. ¿Cuántas veces? Cuatro veces. ¿De qué manera me va a quedar? Así. 3 por 3, por 3, por 3 y por 3. Cuatro veces estoy multiplicando. Fíjense. Uno, dos, tres y cuatro. ¿Ya? Ahora sí. Comienzo a multiplicar. De esta manera, ya. 3 por 3. ¿Cuánto es? 9. ¿Ya? Ahora este 9 lo voy a multiplicar por 3. ¿Cuánto es 9 por 3? 9 por 3 es 27. ¿De acuerdo? Ahora este 27 lo voy a seguir multiplicando por este 3. Parece colocado la hoja acá. Y entonces comenzamos a multiplicar 27 por 3. 3 por 7, 21. Ponemos el 1 y llevamos 2. 3 por 2, 6. Más 2, 8. Fíjense. ¿Cuánto es nuestro resultado? 81. ¿Ya? Fíjense. De esta manera se hay una potencia. No se vayan a equivocar y ustedes multiplican de esta manera. 3 por 4. No. Se multiplica la base cuántos números se está pidiendo el exponente. Cuatro veces nos está pidiendo acá. ¿Bien, niños? De esta manera se desarrolla la potencia. Bien, chicos. Hemos terminado con esta clase del día de hoy. Hasta luego.